Lograron reducir a unas 10 personas que allí se encontraban. Consiguieron apoderarse de unos 25.000 pesos. Fueron dos minutos. No fue una cosa, digo, se agarraron la plata y se fueron. Se lo digo a todas las autoridades de este país. No hay justicia. Blanco, Colorado, Frente Amplista, no importa el partido que son. Acá no hay justicia. Primero está aquel que roba, que mata, que lastima. Primero está esa gente. Después estamos los que trabajamos, nos encerramos tras rejas, nos escondemos, metemos muros, metemos perros. Mientras ellos están libres, con armados, haciendo lo que quieren, no hay justicia, no hay libertad en este país. Si los que prometieron hacer algo por la gente no la están haciendo. Señores, dejen el lugar para alguien que se tenga los pantalones bien puestos, que tenga gallas y que haga las cosas que tienen que hacer. ¿La policía, la legislación? Bueno, esos tres abordajes específicamente fueron los que tomó la encuesta. En primer lugar preguntamos a los uruguayos, ¿cómo cree usted que está actuando la policía con los delincuentes y cómo debería actuar? ¿La actuación policial respecto a los delincuentes es adecuada? ¿Debería ser más dura o es demasiado dura y debería ser, en todo caso, más blanda? Bueno, un 29% de los uruguayos nos dice la actuación policial con respecto a la delincuencia es adecuada. Un 65% dice la actuación policial debería ser más dura. Un 1% dice la policía es demasiado dura con los delincuentes y un 2% no opina. Entonces, muy claramente los uruguayos reclaman a la policía una actuación más dura con los delincuentes. Después pasamos a un segundo abordaje que tiene que ver más con la legislación o con las penas. ¿En qué medida debería haber leyes más severas para castigar la delincuencia? ¿Las penas deberían ser endurecidas? ¿Están bien así o deberían ser suavizadas? ¿Cuál es la visión de los uruguayos sobre el tema? Nuevamente, una amplia mayoría, en este caso un 78% de los uruguayos, dice las penas deberían ser endurecidas. Debería haber leyes más duras para enfrentar la delincuencia. Un 16%, uno de cada siete, opina que las leyes están bien así. Y apenas un 1% que las leyes son demasiado duras y deberían ser en todo caso suavizadas. Una opinión también contundente en esta materia. Y la tercera materia, el tercer abordaje de esta encuesta, tiene que ver con la aplicación de la ley. Es decir, porque a veces se especula mucho con que los jueces son estrictos o son menos estrictos con la aplicación de determinadas leyes en algunas circunstancias. Bueno, ¿usted cree que la justicia, los jueces deberían ser más estrictos o menos estrictos en la aplicación de la ley? Bueno, aquí todavía con mayor intensidad, un 87% de los uruguayos dicen la justicia debería ser más estricta en la aplicación de la ley. Un 8% dice está bien como está ahora, debería ser igual de estricta que ahora. Y un 1% en todo caso que debería ser menos estricta. Entonces, por un lado, parece... Por un lado no es descartable que algunas de estas respuestas de los uruguayos estén conformadas a partir de visiones un poco estereotipadas de algunos asuntos. Eso puede ser un elemento. Pero eso no quiere decir que no sea igualmente significativa. Este es el estado de la opinión pública frente a estos tres problemas. En segundo lugar, los uruguayos parecen querer como un poquito de todo. Más dureza en la policía, más severidad en las penas y más... Que la justicia sea un poquito más estricta. Esto puede querer decir que los uruguayos entienden que el problema de la delincuencia es complejo y que debe ser enfrentado desde múltiples focos, el ámbito policial, el ámbito judicial y el ámbito legislativo. O también estos juicios pueden estar reflejando un cierto hartazgo con el tema y un apoyo relativamente irreflexivo a distintos tipos de medidas, quizá con poca evaluación de cuáles pueden ser los impactos sobre la vida cotidiana de estas cosas. Pero bueno, en todo caso, está bastante claro que este es el panorama que los uruguayos tienen hoy frente al problema. Y siempre es difícil de saber cuántas reflexiones hay atrás de las respuestas de la gente, ¿no? Efectivamente. Pero en todo caso, en los tres cuadros es más, 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 ¿no? Sí. Más legislación, más mano dura y la justicia más dura. ¿Podemos tener un corte ideológico de esto? Es decir, ¿cuánto pesa la ideología en esto? ¿O qué votaron los que opinan así? Bien, es un tema bien interesante porque cuando analizamos, históricamente la izquierda ha tenido visiones un poquito menos duras que la derecha, los partidos tradicionales en lo que es el combate a la delincuencia. Pero ahora nos encontramos con que hay juicios bastante homogéneos. El porcentaje que opina esto, tomamos como ejemplo simplemente, para no ir con todos los indicadores, el tema de la actuación policial. La policía debería ser más dura con los delincuentes. Bueno, la amplia mayoría de los votantes colorados, 73%, dice sí, la policía debería ser más dura con los delincuentes. El 75% de los blancos también dice la policía debe ser más dura con los delincuentes. Pero el 61% de los votantes frentistas también comparte esta visión. Entonces, hoy por hoy, por supuesto que hay alguna diferencia de matiz, pero la mayoría de los frentistas, al igual que la mayoría de blancos y colorados, también reclama una actuación policial más dura. Esto realmente hubiera sido impensable hace 15 o 20 años atrás, cuando, en todo caso, la visión de la izquierda era que la policía era excesivamente dura con los delincuentes. Entonces, aquí ha habido realmente un cambio de visiones importante sobre el punto. Y, por último, Ignacio, el tema carcelario, sobre el cual está haciendo tanto hincapié el gobierno, ¿cómo entra en todo esto? Bueno, no tenemos encuesta, porque la encuesta fue hecha antes de que el tema se volviera a poner en la agenda, pero sí podemos compartir algunas reflexiones. Probablemente, para la opinión pública, el tema carcelario es un poquito más complejo que estas cosas. ¿Por qué? Bueno, por un lado, está claro que si la opinión pública reclama leyes más severas, justicia más estricta y policía más dura, eso va a generar mayor cantidad de detenidos y presos. Eso es evidente. Y esto pone en el tapete el tema carcelario. En los últimos meses, a los uruguayos les quedó claro que el tema carcelario es insostenible, la situación carcelaria es insostenible tal cual está, y que hay que buscar alguna solución. Entonces, en este marco, las acciones que el gobierno está emprendiendo en esta materia probablemente encuentren terreno fértil, e incluso las acciones que pueden terminar con la liberación de determinados conjuntos detenidos o presos pueden encontrar buena receptividad, por lo menos en una parte de la opinión pública. Pero por otro lado, esto tiene también sus riesgos. El gobierno está enfrentando un riesgo de que se generen ciertos niveles de alarma pública con la liberación de algunos presos, y que esto pueda terminar siendo un obstáculo para la propia implementación de las políticas. Esto ya pasó en 2005. En 2005, cuando el ministro José Díaz impulsa la ley de humanización y modernización del sistema carcelario, que incluía como uno de los capítulos la liberación de cierto tipo de presos, se generó una alarma pública, que obstaculizó luego que otras medidas avanzaran en esta dirección. Entonces, el gobierno tiene que ir con mucho cuidado en esto. Creo que el ministro Bonomi está siendo consciente del riesgo, está intentando explicar la integralidad de las medidas, del paquete de medidas que tiene el gobierno para enfrentar este tema sin limitarse a la liberación de presos, pero aunque el ministro esté tomando sus precauciones, el riesgo creo que existe, y si no se tiene especial cuidado, corre el riesgo de tropezar dos veces con la misma piedra, como muchas veces ocurre. Muchas gracias, Ignacio. En el momento de disponer el procesamiento con prisión de algún ciudadano que ha cometido delito. En ese sentido, es que se supeditaría, o se intentaría supeditar, la posibilidad de ingresarlo a un establecimiento carcelario a que el establecimiento carcelario tuviera un cupo libre. No hacemos todavía ningún tipo de consideración, porque eso está de estudio de la Corte. De acuerdo a lo que establece el proyecto, ¿da una alternativa al juez? Porque si llega una persona que delinquió, merece ser procesada con prisión, y no hay cupos en una cárcel, ¿dónde iría de acuerdo al proyecto? La idea es que se gestione un egreso, que por cada ingreso se gestione un egreso. Que el propio juez busque la manera de liberar a algún detenido a su disposición a los efectos de ingresar al nuevo procesado. Le están pidiendo al juez que si no hay más cupos, antes de ingresar a alguien porque merece ser procesado, saque a otro preso. Eso es lo que podemos interpretar. Eso sería una interpretación, pero ya le digo, no voy a hacer comentarios a título particular. La Corte se va a despedir como cuerpo, seguramente la semana que viene. Blanco, Colorado, Frente Amplista, no importa el partido que son. Acá no hay justicia.